Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Kujan, desde California para el Mundo. Hola, muy buenos días. Qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo. No pierdas la fe. Las cosas no llegan en el instante, sino cuando Dios permite que ellas lleguen. Sigue adelante y alimenta tu fe todos los días. Gracias por estar conmigo para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática Isaías. Martes 5 de Enero, titulado Nueva Personalidad Tal como el profeta Isaías presentó la gloria del Señor, se asombró y abrumado con el sentido de su propia debilidad e indignidad, exclamó, ¡Ay de mí! Isaías había denunciado el pecado de otros, pero ahora se veía a sí mismo expuesto a la misma condenación que había denunciado en ellos. Se había sentido satisfecho con una fría y hueca ceremonia en su culto a Dios. No se había dado cuenta de esto hasta que tuvo la visión del Señor. Cuán insignificante aparecía ahora su sabiduría y sus talentos al ver la santidad y majestad del santuario. Como se vio a sí mismo, está expresado en el lenguaje del apóstol Pablo, ¡Miserable hombre de mí! ¿Quién me librará del cuerpo de esta muerte? Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, ¡He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado! La fe por la cual vivo, página 192 Nuestro Padre Celestial tiene sus propósitos en el torbellino y la tormenta, en el fuego y el diluvio. El Señor permite que las calamidades sobrevengan a su pueblo para salvarnos de peligros mayores. Desea que todos examinen su corazón, atenta y cuidadosamente, y que se acerquen a Dios a fin de que Él pueda acercarse a ellos. Nuestras vidas están en las manos de Dios. Él ve los riesgos que nos amenazan como nosotros no podemos verlos. Es el dador de todas nuestras bendiciones, el proveedor de todas nuestras misericordias, el ordenador de todas nuestras experiencias. Percibe peligros que nosotros no podemos ver. Permite que sobrevenga a su pueblo alguna prueba que llene los corazones de sus hijos de tristeza, porque se ve que necesitan enderezar su camino, no sea que el cojo sea parte del sendero. Conoce nuestra hechura y se acuerda que somos polvos. Aún los mismos cabellos de nuestra cabeza están contados. A todos nos sobrevendrán pruebas a fin de conducirnos a investigar nuestros corazones, a fin de ver si están purificados de todo aquello que contamina. Constantemente el Señor está obrando para nuestro bien presente y eterno. Ocurren cosas que parecen inexplicables, pero si confiamos en el Señor y esperamos pacientemente en Él, humillando nuestros corazones delante de Él, no permitirá que el enemigo triunfe. En la guerra, el enemigo aprovecha los puntos débiles de la defensa de aquellos a quienes ataca. En ese punto, concentra sus más fieros asaltos. El cristiano no debiera tener puntos débiles en su sistema defensivo. Debiera estar protegido por el apoyo que brinda la Escritura al que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. El alma tentada logrará la victoria si sigue el ejemplo del que enfrentó el tentador con las palabras, Escrito está. Puede permanecer seguro bajo la protección de un, Así dice Jehová. El Señor permite que sus hijos caigan y entonces, si se arrepienten de sus malas acciones, les ayuda a ponerse en terreno ventajoso. Así, como el fuego purifica el oro, Cristo purifica a su pueblo mediante la tentación y la prueba. Cada día con Dios, página 257. Te espero el día de mañana y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com. ¡Te esperamos! ¡Chacau! ¡Te esperamos! Gracias por ver el video.